Aquí está todo Entonces a través de este sistema Empezamos a hacer esto ¿Qué van a hacer estas 6 personas? Las vamos a enseñar a que hagan lo mismo que estoy haciendo yo Que hacemos todos, van a traer cada una 6 ¿Son cuántas personas? Son 36 Nosotros estamos trabajando Con 6 nada más y les enseñamos a ellos A que se duplica 36 personas que van a hacer este trabajo que estoy haciendo yo De consumir los 100 puntos, ¿Cuántos puntos son? Son 3600 puntos Aquí te pagan El 25% que son 900 dólares Más los 12, 912 dólares Estamos trabajando con Yo le digo empresas, 6 empresas Que las enseñamos a que se duplica Yo siempre le pregunto a las personas por qué me lo preguntaron a mí Por lo que ustedes han visto que yo he dicho Y que he hecho y que he explicado ¿Cuánto tiempo creen ustedes? Para hacerles un ejemplo, ustedes pueden conseguir 6 personas que le digan Bueno, tienes razón, hagámoslo, un ejemplo, ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo más o menos 3? Yo puedo conseguir 6 personas Oye, ¿Trabajando en una semana? Una semana Una semana Hay personas como yo que tienen opiniones Hay personas que me han dicho Un día, ahorita la llamo ahorita mismo Pero como todo lo pone en el ser humano No, porque eso es que Como tú lo desarrollas, ¿verdad? Si tú quieres formar algo Hay personas que se mueven más que otros Hay personas que me han dicho Yo lo llamo ahorita, pero bueno Eso es para ser el ejemplo De cómo se desarrolla el negocio Y la persona puede entender mejor Como todo el ser humano Uno lo pone difícil No, pero es que el lunes de reunión Hay personas El lunes de reunión Ah, es que la gobera está buena Vamos a ponerlo un mes Dos meses, seis meses O pongámoslo horrible Un año Haciendo lo que yo estoy haciendo Que ya va a terminar ¿Va a dar la pena un año Invertir tiempo En lo que yo he hecho Para conseguir 6 personas En un año Y en general en un año 912 dólares O esperar 40 o 50 años Para que a uno le pague eso Porque a eso yo dije Yo tengo 28 años Tengo 29 horas Y yo dije Yo tengo 28 años Y el jefe mío tiene 49 Y está ahí Y me quedó debiendo plata Por cierto No me pagó Si va a un americano Tiene como 40 años aquí Yo dije Cuando tenga la edad Yo voy a estar lo mismo Le compré un carro A la mujer del año Como dos años no lo puedo Seguir pagando Entonces yo dije ¿Para dónde fui yo? Entonces ¿A dónde va a haber conocido Así en el ingreso tradicional En el empleo tradicional? A eso Ahí no hay que buscarle No, porque yo algún día voy ¿Algún día dónde? En ese tipo de ingresos No, nunca va a salir adelante ¿A dónde va a haber conocido Así en el ingreso tradicional? En el empleo tradicional A eso Ahí no hay que buscarle No, porque yo algún día voy ¿Algún día dónde? En ese tipo de ingresos No, nunca va a salir adelante Son pocos los que lo hacen La mujer no lo logra Entonces 912 dólares Yo le digo a la gente Mira, esto es tan Tan increíble Que ni siquiera No, que yo estoy trabajando mucho No tienes que dar tu trabajo En tu tiempo libre Después de desarrollar ese ingreso Dice Robert Que yo sé Que yo sé Que yo creo que Las personas más prósperas En este país Están agitadas Son las personas que Saben diversificar el ingreso Que si estás trabajando Te ganan 500 a la semana Y si es adicional Mensual Te llega a eso Mira, yo tenía personas En frente Que me dicen Yo por 500 Perdí la casa Por 500 dólares Personas que perdieron La casa Entonces 912 dólares Adicionales A lo que uno Se gana en el trabajo Entonces Eso siguiendo A 6 Aquí son 216 Recuerden que Eso No crece así Pero es para hacer La matemática Eso puede crecer Hasta más También depende Como usted dice Como no lo trabaja Exactamente Sí Esto es una Entonces Aquí miren Los mismos 100 puntos Son 21600 puntos Y uno sigue moviendo 100 puntos Miren Es lo que le expliqué Poco Pero de mucho Hay personas que quieren mover El montón de puntos Aquí uno solo Estos son los vendedores Pero como Claro Pero eso es que Cada quien De los 6 De esas 6 personas Que tú traes Que tú formas Se multiplica Todavía es la multiplicación De En la multiplicación Si tiene que traer 6 Tiene que traer 6 6 ya Usted se inscribió Ahora yo Me conecto usted Con un sistema Empezamos allá En la reunión Y a cada uno O sea Hay un líder que me dice Es como que Allá afuera Tiene que haber 1296 cristians Como yo Igual que yo Haciendo los mismos Que yo No, ¿qué se salió? Pues reemplázalo por otro Claro Porque eso es así De 6 Se quedaran 2 o 3 Pero Exactamente Ahora mira Aquí sería 1296 Pero la gente Como siempre tiene preguntas Yo también me la preguntaba Y si se salen ¿Qué pasa? Claro Obviamente Como todo en la vida Se van a salir ¿Cuántas personas entran A los primeros niveles De la universidad? 100 Sí, claro Tú te acabas ahí Estabas cerrando Y terminan 10 Comentamos como 200 ¿Por qué no se rodan los 100? Porque cada quien Tiene mentalidad diferente No sé En el entorno Que nos rodean Las cosas que escuchan Los amigos No sé Uno tiene más visión Que otro Se van a salir Muchas personas Obviamente Que se salieron Entonces un montón De gente Tenemos los 10.000 ¿Qué van a hacer Las mil personas? Van a hacer Cada uno Los mismos 100 puntos Que hacemos cada uno Y haciendo este trabajo Son 100.000 puntos Aquí le pagan Uno El 6% Que aquí son 6.000 dólares Más mil 800 Más mil 900 Más mil 12 100.000 dólares Uno aquí Esto lo van a reconociendo Por rango De posiciones Aquí no llega A una posición Que le quitan el 6% Y le pagan el 12% Que ya me va a estar Próxima A llegar allí 12% Obviamente Aquí serían cuánto Aquí serían 12.000 Más mil 800 Más mil 900 Más mil 200 Más mil 12 Ahí yo lo voy a dejar Lo que pasa Es que no se da cuenta Realmente Lo que Lo que Lo que Significa Este tipo De Ingresos De ingresos Para que ustedes Miren como es la gente Mi hermano hace como un mes Que fue a hacer un trabajo En una casa En Oclo Road En Gable by the Sea Se llama Yo fui a ayudarlo ahí Tres días El tipo Es cubano Pero está en Venezuela Y dice la cosa También lo estoy haciendo negocios Y tal Un tipo que De niño hace negocios En la escuela Llegó Lo conocimos Ahí está Empezamos a hablar Y le digo No yo tengo una distribución En muchos países En China Está hablando con un tipo Bueno En China ¿Casi tú no? Yo vendo productos Las trailers grandes De todos los supermercados Ventiladores Televisores Todos los equipos Electrónicos Por cantidades Distribución Yo hago algo de distribución Pero de persona a persona Ah ¿Qué es eso? Eso es lo que dice Lo que yo saco Que yo sí podía escuchar Pero no No profundizaba en eso Porque tienen plata O sea yo le digo Como yo estoy preparado A mí no me importa Las personas que separen en frente Eso es un tipo de ingresos Ellos son los que hablan de eso No yo Digo si tú quieres Me da la oportunidad Yo le digo y te explico Pues cuando le explique Le dije Wow Así como tú tienes eso Es como yo tengo Las empresas Le dije A un amigo Que está en China Que se quería asustar conmigo Obviamente Pero con dinero de inversión Porque ese tipo de empresas Que son las empresas Del siglo pasado Tienes que invertir 300.000 dólares Claro Incribió al tipo ya Para que trabajara con él Y se duplicó Así mismo Tengo dos personas en Colombia Eso funciona Y hay personas Ah esa es pirámide Más allá Un tipo con plata Diciendo Oye Si sigues Y perseveras Porque si perseveras Pues no todo el mundo lo hace Vas a llegar lejos Un tipo con plata Y yo Gracias Y los amigos Me dicen De que esto no sirve Pero bueno Para terminar 12.000 dólares Mira Eso no es Ni la cuarta parte De lo que uno se puede Llegar a ganar acá Yo estaba en negocios Cuando ya Ahora me han invitado A muchos negocios Porque como ven que hablo Y eso No que ven acá Que eso es mejor No aquí te van a pagar Hasta el nivel 40 Me dijo No Eso es bastante plata No pero hasta Hasta que nivel más No hasta el 40 Hasta ahí Ah pues tú quieres más Son como 30.000 Eso es pirámide amigo Y el El montón de gente Que siguen entrando Ahí Ahí van a meter el dinero Ahí están los libros Las compañías ahorita Ahí no Que el 2% Ahí me pagan En mi compañía El 50% aquí ¿Por qué? Porque yo saben que aquí No hay cantidad de gente La cantidad está en la profundidad Ahí no es donde está el dinero Aquí ese 12% Se lo pagan a uno Infinito Ahí están los planes de compensación Este plan de pago Está patentado En los gobiernos de Estados Unidos Que es uno de los mejores Que paga Esto no tiene límite de ingreso El mío Nevada dice Tú eres el creador De tu propio ingreso Esto no tiene límite de ingreso Por eso el tipo de Facebook Tiene media 29 años El Facebook no tiene ni 20 años Que lo hizo Compartió la idea Con los amigos De la universidad 7 o 8 personas No que quiero montar Una página Para que un tiempo Te pongan comentarios Ganamos dinero Tú estás loco No seas idiota Los comentarios Los que lo siguieron a él Hoy están como él Yo estoy preparado Para todas las excusas Porque dice un dicho Que la persona Que no quiere llegar Busca excusas Y la persona Que quiere llegar Busca el camino Estos días no Pero no Eso es chingo Mira Le digo Tú conoces La gran multinacional Esa empresa Multimillionaria Corporación Multimillionaria Visa Sí, claro La de las tarjetas ¿Tú crees que Esa se afiliaría Como una No Esas son empresarios Multimillionarios Que hace Visa Guardándole El dinero A la gente Por life ¿Por qué? Porque ellos dicen Esta industria Está moviendo millones Yo quiero guardarle El dinero A esta gente Ah, pero Los amigos De uno No hace chingos Mira Cristian Romero Ahí está todo Mira Esto está con el Sirivan Hasta el Sirivan Está investido en esto Ahí le guardan el dinero A las personas Mensualmente Yo a veces Llego a reunir Aquí Porque yo Esto ni lo toco A veces Eso no lo digo Ahí Tiene un Merito Y esta No Pero la gente Dice que no Sigue Entonces Pues miren Esa es la gran Oportunidad Que estamos Desarrollando Y dicen los grandes Que yo les insito Que busquen Los grandes Dicen que Esos son los negocios Del futuro Dice Robert Que dice Bill Gates Lo dijo Entonces pues miren Le termino con Una historia Porque siempre Me voy a terminar Con una Historia Entonces Échame Más A vos Reventa Por favor Que no se la echame No 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video